que vienen a la Ciudad de Buenos Aires por ayudarnos en este tan difícil momento. Como siempre, empezamos con los números. Hoy, el promedio de casos nuevos de las últimas dos semanas está en 800. Eso da una tasa de contagiosidad, el llamado R, de 0,95. Y también con una baja en la ocupación de camas de terapia intensiva, que está en aproximadamente 40%. Ahora, lo importante o lo destacable que esta mejora en la situación sanitaria se da al mismo tiempo que estamos sumando actividades en nuestro plan de puesta en marcha de la Ciudad. O sea, sumamos actividades y la situación sanitaria está estable y mejorando el último mes. Ahora, tenemos que ser muy cuidadosos porque el virus sigue circulando. Circula en la Ciudad, circula en otras zonas de la Argentina y está circulando y mucho también en el mundo. Estamos viendo todos los días el caso de muchas de las capitales grandes de Europa, de París, de Madrid, de Roma, de Londres, donde han tenido que retroceder en algunas actividades, han tenido que cerrarlas debido a que están sufriendo rebrotes. Esto hace que los avances que habían tenido están volviendo para atrás. Por eso es que no podemos abandonar el cuidado, no podemos abandonar la responsabilidad que todos estamos teniendo en esta situación. O sea, vamos a poder, y es nuestra intención, seguir sumando actividades en la medida que sigamos conviviendo con el virus como hasta hoy, cumpliendo con los protocolos, todos con el tapabocas, manteniendo las distancias, y llevando a fondo nuestra estrategia sanitaria, que ahí está la clave. Rastrear, testear y aislar. Esa es la clave para cortar la cadena de contagios y eso es lo que venimos haciendo. Al día de hoy ya hicimos 1.315.000 testeos. De esos, 665.000 son serológicos y 650.000 por PCR. Hoy testeamos a todos los que nos lo piden, todos los que se acercan al sistema de salud, los que vienen con síntomas, los que tienen alguna duda, a todos aquellos, también testeamos a todos los que estuvieron en contacto estrecho o son convivientes de los contagiados. Tengan o no síntomas, a todos. Y testeamos preventivamente, una vez por semana, a todos los profesionales de la salud, a los que atienden los geriátricos, a los policías, a los agentes de tránsito, a los trabajadores sociales. Testeamos a todos los que nos cuidan. Esta es la mejor estrategia para poder convivir con el virus hasta que llegue la vacuna. Por eso, les pedimos a todos que ante cualquier duda se acerquen a testearse, se acerquen a cualquiera de los hospitales de la ciudad, a las bases del plan detectar que tenemos en todos los barrios de Buenos Aires. Cualquier duda, la información esta está en el sitio de la ciudad de Buenos Aires. Pero les pedimos a todos que lo hagan y que también insten a sus familiares, algún conocido que ha estado en contacto estrecho, que se venga a testear. Para nosotros, lo fundamental es tener un plan. Es lo que nos permite, en esta situación de tanta incertidumbre, de tanta angustia, tener un rumbo trazado, tener claras las decisiones, y esto aporta certidumbre. Justamente nosotros, el 17 de julio, lanzamos el plan de puesta en marcha gradual de la ciudad, que está guiado por cinco valores. Primero, es un plan integral, que apunta al bienestar integral de las personas, un plan basado en la recuperación de la libertad de la mano de la responsabilidad, un plan construido en acuerdo con el sector privado, que además atiende a la igualdad de género que estamos buscando en Buenos Aires, y que prioriza las actividades al aire libre. Ya llevamos tres meses seguidos que estamos sumando actividades, y estamos en condiciones de seguir avanzando. Pero como dije antes, lo podemos hacer si mantenemos el compromiso, la rigurosidad, el cumplimiento de los protocolos que venimos teniendo hasta ahora. Bien, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dando precisiones de esta nueva etapa del aislamiento en la ciudad de Buenos Aires.